Dale palma a Dios, dale palma a Dios en esta noche hermano, no se quede callada porque la presencia del Señor está con nosotros Gracias te damos ¿Con qué podré pagarte, Señor? El sacrificio que hiciste es por mis culpas Si yo pudiera pagarte, Señor Solo te adoro con cántico celestial Gracias, Señor, por tu misericordia Que has ido para conmigo Solo te pido que no me desampares Para llegar, para llegar a la patria celestial ¡A la palma a Dios en esta noche hermano! ¡Adora al Espíritu Santo! Él está culado Te oramos, Señor ¿Con qué podré pagarte, Señor? El sacrificio que hiciste es por mis culpas ¡Oh! 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 Si yo pudiera pagarte, Señor ¡Oh! ¡Oh! Yo te adoro con cántico celestial Gracias Señor por tu misericordia Que has ido para conmigo Solo te pido que no me desampasaré Para llegar, para llegar a la patria celestial Usa tus calmas en esta noche Si lo adoramos Te pido el ministerio de la palza Señor Él está a tu lado Él está con nosotros Él vive con nosotros iglesia